saluditos saluditos mi gente miren más que presidio me encuentro por acá por rancho cucamonga paseándome por las calles y avenidas miren más que presidio de casas acá y enfrente tenemos la imponente montaña la sierra madre occidental la cordillera de la sierra madre miren más imponentes montañas que bonito se mira miren parece que va a llover allá arriba qué preciosidad de montañas miren nomás mi gente cómo cambia el tiempo miren para allá ya por este lado abajo de las montañas miren cómo se ve la diferencia vamos en un lugar de los uno de los países lugares más ricos aquí de rancho cucamonga nomás miren sus calles para que vean qué preciosas cuántos árboles cuánta vida cuánta aire puro venimos a un mandadillo mi gente si es de qué ahí vamos ahí vamos poco a poco vamos a agarrar ahorita el el freeway rumbo hacia los ángeles aquí está el freeway siento el 210 210 freeway a los ángeles mi gente vamos a entrar aquí al freeway gracias por acompañarnos en este vídeo gente a veces alcanzamos a ver porque el sol está bravo el sol nos encandila y está bravo vamos a entrar al freeway a ver cómo va ojalá vaya corriendo bien miren qué bonitas carreteras por acá chula me parece que va bien no había muchos autos pero quiero seguirles enseñándole las las montañas miren nomás la montaña más que aquí ya está la barra ya no me deja ver ya no me deja ver mi gente pausa y volvemos qué curioso era cómo se ve allá en las las montañas vean las nubes acariciando las montañas como que las montañas se acarician el cielo allá aquí veníamos mi gente veníamos por el freeway 210 otra vez me volvió a tapar otra vez me volvió a tapar la barra veníamos en medio de dos camiones uy qué bello dos camiones el sol está muy fuerte mi gente está muy fuerte vamos ahí volvemos bueno quiero mostrarles cómo se ve allá el freeway miren del este al oeste vacío ya para acá pues tiene más tráfico la gente va viene del trabajo en la mañana está es al contrario de aquí para allá está lleno de carros porque van a trabajar y ya para acá pues ya vienen a casita vienen a descansar seguimos mirando acá a ver vamos a ver si vemos las las montañas miren nomás pero me sigue tapando la barra aquí va a haber una chancita miren ahí está ahí está cómo se ve allá estaba todo oscuro y miren para acá cómo se ve la diferencia cómo se ve la diferencia salimos del condado de de San Bernardino de Riverside por acá andamos en este condado de Riverside fíjense cómo está la diferencia ya entrando acá al otro condado mucho mucho es la diferencia ¿verdad mi gente? así es que para los que no conozcan el freeway 210 así va ahorita aquí pasamos por muchos pueblillos que si se los cuento cada uno pues vamos a tardar un año así está mi gente pues ahí ahí les voy contando cuál es lo que van pasando en el camino ok quédense conmigo ya nomás qué preciosidad preciosidad de montaña se miraban mejor si aquí me pega la barra de modo mi gente ay disculpen la movadera porque hoy no traigo con qué sostener la cámara miren mi gente ahora sí ahora sí voy pegado a las montañas ahora sí me pegué a las montañas miren chula de cañones chula de follaje mucho árbol ay para arriba está muy alto está alto señores está alto miren nomás qué preciosidad una chulada mi gente seguimos todavía acá por el freeway 210 freeway hacia el west aquí nos vamos a encontrar ahora sí con las montañas de Azusa California miren miren mi gente ahí les quiero venir a hacer un videíto ahí en las montañas de Azusa California pero ahí arriba mucho lugar bonito que conocer quiero que lo conozcan para los que no conocen los que ya pues ya qué les puedo decir miren por allá otra vez la barda no les digo no 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 esa bardita yo creo que la voy a tener que tumbar y pues no me dejas grabar miren bueno pues ahí le paramos mejor vamos y volvemos gracias 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 Gracias.